Muy contento por la vuelta de los entrenamientos en lo que es divisiones inferiores. Obviamente que hay un límite de edad, de lo que significa de 12 años en adelante, pero bueno, me parece que con los días se va a ir todo normalizando de alguna manera, con algunos recaudos, medidas que hay que tomar, algunos protocolos, pero bueno, lo importante es que los chicos han vuelto a los entrenamientos, a un lugar donde ellos lo disfrutan, donde se sienten cómodos. Así que bueno, la verdad que todos muy contentos y hoy como les decía al principio cuando volvieron ellos a los entrenamientos, que había que hacer una pregunta sencilla si ellos tenían ganas de estar acá y la verdad que todos muy contentos, han aprobado eso, así que bueno, esperemos que poder ir en proyección, que los chicos vayan mejorando, volver a los hábitos normales que venían teniendo desde el principio de año y que bueno, lo importante también que ellos, más allá del distanciamiento que tienen que tener, que vuelvan a integrarse dentro de la institución. Bien, yendo a poquito, los trabajos como se va a ver después en imágenes, son de manera individual, sobre todo tratando de mantener también el distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con el protocolo. Sí, sí, obviamente que es exactamente lo mismo a lo que es el fútbol de primera, que nosotros ya hemos vuelto la semana pasada, tenemos un formato que tenemos que respetar con los protocolos que requieren. Sí, bueno, me parece que gracias a Dios tenemos una institución que nos brinda muchos espacios para poder entrenar, muchos materiales, porque el trabajar de esta manera requiere estar preparado tanto lo que es en espacio como en material y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de poder tenerlos y que nos viene muy bien para que cada uno pueda iniciar los trabajos en callejones con sus materiales y bueno, es como hablábamos al principio, estamos en una parte final del año, pero estamos comenzando nuevamente a volver a lo que sería un inicio, así que bueno, hay que ir con tranquilidad, que ellos vuelvan a adaptarse, recién vimos a algunos chicos que estaban un poco cansados, que es algo normal, pero bueno, lo importante es que ellos vuelvan a estar dentro del club, vuelvan a estar a sus compañeros, emocionalmente puedan salir de todo ese foco que estábamos todos, pero bueno, ellos son los que más estaban sufriendo, así que la verdad que muy contentos por todo eso. Gonzalo, contame, ¿cuáles van a ser los días y horarios en los que van a estar trabajando? Sí, nosotros vamos a estar trabajando dos días por, dos veces a la semana, cada categoría, los días lunes y jueves van a estar entrenando las dos cestas que tenemos, los días martes y viernes van a estar entrenando las dos séptimas que tenemos y la quinta división, así que la única categoría que nos quedaría de las categorías formativas de las más grandes es la octava división, que no llega por el tema de la edad, que son chicos que 2009, así que lamentablemente hemos tenido muchos llamados de muchos padres para ver qué se podía hacer, pero bueno, lamentablemente somos los primeros que quisieran que se vuelvan a estar en el club, pero bueno, hay que esperar, no hay que apurarse, hay que hacer las cosas bienes, que es lo que les decíamos los chicos hoy desde el inicio, que todo va a depender de ellos, que respetemos todas las cosas que tenemos que respetar y que bueno, acostumbrarnos a los hábitos nuevos que están, que algunos que llegaron como para quedarse, así que me parece que más allá de todo lo malo, hay una parte que va a ser positiva, que ellos puedan ir generándose esas cosas individuales, que a veces como es un deporte colectivo, estamos todos juntos y no lo podemos hacer, me parece que esto los va a hacer crecer y los va a hacer entender una realidad que bueno, ninguno de nosotros estamos acostumbrados, pero yo creo que va a venir muy bien para el crecimiento. Seguro, por ahí siempre lo que comento con los protagonistas justamente es el hecho de que cuando hablamos de inferiores hablamos de formación y lamentablemente este año ha sido muy difícil para ellos. Sí, obviamente que fue un año súper difícil, súper complejo para ellos, para lo que es la formación, pero bueno, no nos podemos poner a pensar en lo que pasó, lo más importante es que hoy volvimos a entrenar, que ellos volvieron a integrarse, que la actividad dentro del club volvió a iniciarse y que bueno, es lo que le decimos nosotros, acá más allá de que no va a haber torneo, lo más importante es la formación de ellos, que es lo que hablamos del principio de año y bueno, lamentablemente por un lado ellos quieren jugar, pero se fueron dando las cosas de esta manera y creo que vamos a poder trabajar un montón de cosas individuales, que a veces cuando con la dinámica que tiene esta actividad, como es de colectivo, de muchos chicos, a veces no se puede hacer, así que bueno, estaremos más enfocados en lo individual, que está muy bueno porque estamos pendientes de mucho más detalle que a veces uno no lo puede ver cuando está trabajando en un trabajo grupal. Exacto, bueno Gonzalo, muchas gracias y bueno, lo mejor en esta vuelta a las prácticas para los chicos mayores de 2. Bueno, muchas gracias a vos por venir a visitarnos y bueno, invitar a todos los chicos que capaz que algunos chicos no se sumaron todavía, que es algo normal, que quieran sumarse de vuelta al entrenamiento y que bueno, hay una metodología de trabajo que tenemos que respetar y que todos tenemos que cumplir y que bueno, creo que si todos hacemos las cosas bien del lugar y la función que tenemos, seguramente vamos a poder ir de a poco volviendo a algo un poquito más normal, pero bueno, muy contento como te decía anteriormente por la vuelta para que ellos puedan estar en un lugar que realmente están muy felices.